Música Si quieren que se lo digan, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño Yo como cuanto yo quiero, me siento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que huelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, y a mí que también la debo Y el día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme El día que yo me muera No más un puño de tierra El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme, no más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Sí, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor